En la mañana de este 25 de marzo, en el marco del 23 aniversario de Punto Trino, Francisco Caneño Santiago abrió las puertas de su establecimiento para llevar a cabo una reunión de temas caleros de las diferentes regiones de nuestra entidad. Como acto inaugural, se realizó una ceremonia de ofrenda a la Madre Tierra, para pedir su permiso para continuar utilizando todas las cosas que ella nos da, como los alimentos, las plantas medicinales, el agua y la tierra. En este evento se contó con la participación de los grandes médicos tradicionales, como Enriqueta Contreras Contreras, Doña Queta, quien es partera, curandera y herbera, y se dedica a la preparación de los baños de temas cal. Ella cuenta con 84 años de edad y ha dedicado 67 de ellos a trabajar en la medicina tradicional, resaltando que a los 17 años realizó su primer trabajo como partera. Yo soy curandera y soy partera, y desde niña empecé a trabajar con las plantas. Mi abuela fue curandera y vivió 115 años y tuvo 22 hijos, y fue una partera de la comunidad de Benito Juárez. Entonces, pues nosotros venimos de una descendencia de curanderos. Yo desde niña, como crecí en el campo, y mi abuela nos mandaba a traer las hierbas, y entonces desde entonces yo he conocido las plantas medicinales. Pero cuando empecé a trabajar ya en sí, a los 17 años, atendí mi primer parto. Y por eso desde esos años hasta ahorita que tengo 84 años, me he dedicado todo tiempo curando, haciendo limpias, baños de hierba, temazcal. La parte importante que a mí me interesa es que todos los seres humanos venimos de la madre tierra. No más que cada día la gente se ha desconectado de una realidad. De igual forma estuvieron presentes los médicos tradicionales Nigel Russer, de origen alemán, quien ya cuenta con 13 años de experiencia, Felix Tecaquatl y Gabriel Schippecuatli, quienes han dedicado 30 a 25 años respectivamente a este campo. Asimismo, Vicente Refarier, quien fue el encargado de guiar esta ceremonia de ofrenda a la madre tierra, previo a participar en el tema escala. Estudié medicina natural en Alemania, y ahí la medicina tradicional, la medicina natural alternativa, están muy conectadas, que se trata de todos los conocimientos que nuestros antepasados han acumulado y nos han transmitido, y vino una fase donde se daba tanta importancia a la ciencia, y nada más el conocimiento moderno, que se olvidó la parte importante que son los conocimientos tradicionales. Uno para curar a las personas y la otra para curar a todo el planeta, porque estamos enfrentando ahora retos muy grandes. Una cosa son pandemias como lo del COVID, pero también a nivel ecológico, a nivel ambiental, estamos enfrentando retos muy grandes que justo tienen que ver con esa cosmovisión que se nos ha dado, que el ser humano tiene que dominar a la naturaleza, y los conocimientos ancestrales, la medicina tradicional nos dice, no, somos parte de la naturaleza. Nosotros tenemos un trabajo de tres años aproximadamente, aquí en Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, y a través de una compañera nos hacen la invitación a un servidor y al otro maestro que está trabajando, que estamos trabajando en equipo aquí en Cuilapan de Guerrero, trayendo la medicina tradicional mexicana del Centro de México, de Tenochtitlán, a medicina tradicional como tal mexicana. Porque sí me gustaría separar que no es lo mismo las alternativas y la complementaria de la tradicional. O sea, la tradicional es la de nosotros, las alternativas y las complementarias, pues como sus nombres los dicen, son alternas o complementan. Y la medicina tradicional mexicana, como es el temazcali, pues es nuestra y debería de ser tomada en cuenta como nuestra primer medicina. Y como lo decía, después de la pandemia, pues nos dimos cuenta en el mundo que tenemos que regresar a nuestras raíces y a nuestras medicinas como pueblos originarios. Somos parte de la continente de Escatlipoca y venimos trabajando temazcales, desde más de 25 años, en el Centro de México. Y bueno, ahorita por la invitación, aquí estamos para aportar nuestro granito de arena. Sobre todo hay que quitar estas leyendas urbanas que se tienen sobre el temazcal. Creo que es importante dar un enfoque completamente real, en el cual tenemos la importancia, tenemos la obligación de aportar un trabajo de medicina para la gente y las comunidades. Muchas gracias por la invitación y estamos trabajando en estas tierras, que es en Oaxaca, del Centro de México. Estas actividades se estarán llevando a cabo del 25 de marzo al 2 de abril, en donde se impartirán talleres, actividades deportivas, treque y venta de productos, pláticas y muchas actividades más. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.